¿Qué rumorean? La temporada la acabamos muy bien, me voy triste por el tema de la selección gallega el otro día, que no puede jugar más y eso, eso, pero después la temporada al fin y al cabo, ¿qué más se puede pedir? Salimos campeones, hemos ascendido, que era el objetivo, y una temporada redonda y nada, y muy contento y ahora pienso que tanto a nivel personal como a nivel de grupo, pues la gente se merece ir a las de vacaciones ya, por fin, y a desconectar. La sensación de que parece que ahora hay vacaciones, que necesitabas vacaciones, pero la sensación de que el equipo quería como seguir sogando, porque el caballo es en un estado de forma extraordinario. A ver, es que evidentemente en el fútbol, cuando estás en una dinámica buena, en un estado de forma donde las cosas te salen, a nivel colectivo, donde venimos de una primera vuelta que todos sabemos que no nos salían las cosas, pues lógicamente, claro que la gente disfruta, y disfrutamos hoy sufriendo, sabíamos que nos iban a someter, sabían que es un equipo, bueno, que al final en su casa hace muchos goles, hace mucho daño, pero también teníamos que aprovechar nuestro momento, y pienso que el equipo, pues sí, lógicamente, pues si pudiéramos jugar más temporada, pues jugaríamos para, pues porque estábamos disfrutando, entonces, bueno, pues ahí en el fútbol pasan estas cosas a veces, y sí que queríamos seguir jugando, y se ha notado. ¿Cómo inventó ese recurso de la vaselina? Bueno, yo creo que tú sabes, tanto como yo, que llevo unos años en esto, ¿no?, de lo que viene siendo la redonda, ¿no?, bueno, pues la redonda la conozco un poco, entonces, bueno, pues el portero en ese caso, pues salió, vi la oportunidad de picársela, y bueno, pues fue un bonito gol. A ver si esta te gusta más, ¿no?, os acostumbráis a la celebración, otra más, hoy campeones de la primera federación, adiós para siempre, ojalá a esta categoría, Lucas. Sí, a ver, yo ya lo dije, siempre lo he dicho, el deportivo merece estar lo más arriba posible en el fútbol profesional, y eso es lo que estamos intentando conseguir, y este año, pues lo hemos conseguido, ¿no?, pues esa es la actitud que debemos de pelear, de seguir luchando, y nada, es que no veo otra forma, y muy contento, la verdad, estoy muy feliz, aunque no me lo veáis, ¿eh? Sé que es pronto, pero la gente ya está haciendo sus cábalas, ¿no?, de los fichajes, salidas y demás, seguro que se le va a pedir al Depor estar pronto en primera. Bueno, estoy el pan de cada día, la exigencia del deportivo es máxima alta, todos lo sabemos, y es así, ya pasa por todos los compañeros, y por mí mismo, que evidentemente el Deportivo está en primera división, es lógico, pero bueno, hay que ganárselo, ¿eh?, nadie nos ha regalado nada ni este año, ni nos lo van a regalar el año que viene, ni en futuros años. ¿Vamos a pensar en los números que llevas en esta segunda vuelta especialmente, o...? Los números os los dejo para vosotros, ya sabéis lo que tenéis que hacer con esos números, ¿no?, ya lo dije, ¿no?, pues hacerlo, ya está, así es cosa vuestra. Yo ya hago mi trabajo y ahora vosotros os toca hacer el vuestro, es el pan de cada día, es así, vea cómo me río ahora, ¿eh? ¿Vale? Venga, gracias. Así no pierdo un goñete, ¿no?, contigo, no. No, jamás, 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 que va, pero yo soy más de Xavi, ya lo sabéis, yo soy de Xavi, Xavi forever. ¡Gracias! Gracias por ver el video.